Magic on the beat This is the real life Esta la fucking realidad Historias vividas en el ghetto Crecí en la calle en soledad Donde abunda la codicia y maldad Donde madre siempre tuvo que rezar Para que no llegaran mis muertos funeral La cine y boy Crecí en la calle en soledad Donde abunda la codicia y maldad Mi madre siempre tuvo que rezar Para que no llegara mi muerte o funeral La movie se les cae cuando un guiazado le aprieta Los chacales activo para darte con vereta No hables mucho, tengas cuidado donde se meta Que hay muchas amizades falsas y dicen con careta Si tu supieras lo que se vive en mi barrio Chamaquitos que es entre droga y sicario En la esquina ellos se matan, esto es diario Eso es diario, eso es diario Los que respetan códigos no se rompen barreras El que habla mucho no es yasta sino que ramera Con la ley no se coopera Solo cuando se manda el coperí para afuera El que la vive no la habla Y el que la cuenta no hace nada Aquí la gente ya está acostumbrada A las balaceras que se hacen a cada nada Es una lluvia balacera Crecí en un barrio donde abundan mercenarios Si hice algo malo era necesario Ambicioso si yo vengo desde el barrio En la esquina me buscaba mi salario La movie se les cae pussy, ya sé quién es quién El que lanzase no la narron, ya sé grita men La foresta maldita dice ya de todo en mí Mientras yo le rezo al de arriba para no caer Una oración de la cucha, un diosito que la escucha Aquí estamos en la lucha Toca montarse la capucha En el gueto hay hambre y la necesidad es mucha Aquí hay afán excesivo de riqueza Rodeado de personas llenas de avaricia Otros hundidos en el vicio y la miseria Una historia que acaba, una nueva que inicia Hay cuantas noches en vela Pasó la madre y el padre para que el niño creciera Trabajando duro para que el niño comiera Y mucho sacrificio para que fuera a la escuela Y un buen futuro él tuviera Y un buen muchacho él fuera Así es lo duro que está aquí afuera Historias vividas en el gueto